Chicos, bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla. Calidu Kuli Daddy. Chicos, Footy Premium. Tiene cosas buenas y tienen cosas malas. Por ejemplo, chicos, primero quiero dejar esto bien en claro. Es un jugador que la liga, ahorita mismo, tiene jugadores interesantes. Por ejemplo, tienes a Al Guayran, tienes a Cristiano Ronaldo. Hay otro que igual lo sacaron de esta misma liga que era bastante top, chicos. Ahí no me acuerdo. Pero bueno, el punto también aquí, chicos, es de que es una carta Premium. No necesariamente tienes que estarlo rodeando para que tenga la full química. Siempre va a estar con los tres puntitos, chicos. Y eso se agradece demasiado. Además de que la carta de Kuli Daddy siempre ha sido un defensa central bastante seguro en la línea de cuatro, chicos. Y cuenta con muchísimas animaciones y eso lo venimos conociendo de su carta anterior que era la carta menciona honorífica de Totti. A mí esa carta me salió en su época y de verdad que era un defensa central maravilloso. Y ahorita esta carta Footy es top, chicos, ¿verdad? Muy, muy, muy top. Pero además, el precio, 155K. Y le compite muy bien a Varane, a De Ligt, a Gómez, Footy, por ahí más o menos. Pero ya te digo que da un rendimiento excelente. Siete partidos ya lo probamos en Division Rivals y otros cuanto más en Foot Champions. Un 87 de altura, un Muritaip único. Esto lo ha ayudado demasiado en el tema de las animaciones, chicos. Worker X buenos para su posición. Medio en la parte de ataque y elevado en el apartado defensivo. Cuentas con dos estrellas de skills, pero cinco estrellas de pie débil. Además de tener los rasgos de cabezazo potente y saque muy largo. Pero bueno, chicos, que pasen los clips y empecemos la review de Kulidari. Bien, chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que parece la misma carta de Kulidari. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser Sombra. Para aumentarle un poco más el mismo apartado del ritmo y la defensa. A ver, chicos, esta carta de Kulidari, lo dije en la intro, a mí me enamoró desde su carta Mención Honorífica de Toti. Tenía animaciones bastante top. Tiene el físico, ritmo, no se me movía nada mal sin el valor. En conclusión, era una carta bastante competitiva y se podía poner en un top 5 fácilmente. Ahora bien, esta carta Footy Premium tiene sus cosas positivas, pero también tiene cosas negativas, chicos. Y las negativas no se sienten tanto. Primero vámonos en el tema de los links. A ver, la Liga de Arabia Saudí tiene links interesantes. Tienes a Romariño, tienes al mismo Cristiano Ronaldo, tienes a Talisca. Y de Senegal, pues lamentablemente solamente hay uno que puede entrar en un once titular. Y eso es en cierto tipo de plantillas. Y estamos hablando de Mané, Mención Honorífica, creo que es del Tots o algo así. El punto es de que era de media 94. 95, déjame ver. Sí, no, me dio 95, sí, eran moments. No sé si salió en el apartado. Sí, ya no me acuerdo. Pero bueno, chicos, aquí lo que quiero llegar es el tema de los links. Si a ti no te importa tanto dar links y que un jugador en especial te quite un puntito, que los demás tengan dos por lo mínimo, mira, excelente. Yo, sin duda alguna, yo soy de ese tipo de jugadores que, la verdad, ya a estas alturas de juego me da igual los links. Yo ya pongo a los jugadores que me encantan y si van top, mira, excelente. También hay otra cosa que tenemos que comentar. Tiene competencia bastante directa. ¿Quién es? Varane, De Ligt, Gómez y Virgil van Dijk. Esto lo voy a dejar quién es mejor en el tema de las conclusiones. Primero vámonos en el tema de la review del mismo Kulidari. Cosas que me gustaron, simplemente todo, chicos. De verdad, todo, ¿eh? Bueno, nada más hay una cosa que no. Y yo creo que vamos a empezar por eso, para que me dejes espinita. Y es el tema del regate, pero con el balón. Si es algo torpe al momento que tú recuperas el mismo, chicos, la posesión y quieras distraer el balón, sí te recomiendo que pases de una manera rápida a un lateral o un medio de campista. No trates de forzarlo haciendo movimientos tontontos porque le van a quitar el balón. Y más, si estás en los últimos minutos del partido y delanteros centros ya lo presiona tanto. Es lo único, chicos. Ahora sí, vámonos a las cosas que me encantaron. Y de verdad, es todo, chicos. Defensivamente, cuenta con muchísimas animaciones. Es uno de los mejores en este mismo aspecto. Es un jugador que cuando tiran, saca la pata. Cuando está en la parte de atrás, saca la pata para atrás. Es bastante automático. Es bastante fácil al momento de quitar balón, chicos. Y de verdad, si no quitas el balón por el tema de animaciones, físicamente es Dios. Pero God, God, God. El motivo, doble 99. Tema de fuerza y tema de 98. Es un jugador que mide 1.87 y tiene un body type único. Pero dentro del campo es como si sintiera un high anabarage. Plus, no normalito. ¿Por qué el plus le ayuda tanto? Es un jugador que se siente bastante ágil. Sin el balón, es al momento de estar haciendo movimientos, ¿sabes? Los típicos con un defensor central. Que te mueves de un lado para otro. Que si lo esquivan, hacen un 180 y va atrás del delantero que trató de regatearlo, chicos. En esta vía, Colidari es súper fácil de estarlo controlando con el joystick izquierdo. Los movimientos los hace muy rápido. El motivo, doble 99. Tema de reacciones y tema de compostura. Así que ya tenemos los tres aspectos bastante cubiertos para un defensor central bastante top. Físico es increíble. También en el tema aéreo, en el salto de 97. Gana muchísimo a la hora de defender y de atacar. Defensivamente cuenta con una de las mejores animaciones de FIFA 23. Bastante automático. Siempre está bien posicionado en el tema de los contragolpes y en el tema de los pases finales. Tema de regate. Súper fácil de estarlo controlando sin el balón. La distribución es bastante buena. Pero ya te dije, no hagas cosas tontas porque te van a poder quitar el balón. En simples pases, ya sea de extremos o porque lo están presionando demasiado con el balón en los pies. La agilidad le llega a costar. Y en el tema del ritmo, el último, chicos, también es bastante bueno. Tienes una aceleración de 86 y un sprint de 95. Es un jugador que en cualquier escenario, de corta y de larga distancia, se siente bastante rápido. Sí he de estar comentando que a mí me enamoró en corta distancia, chicos. Es un jugador que de verdad se siente muy explosivo. Pero literalmente le pasan el balón al delantero centro y Koulibaly ya está delante de él para quitarle el balón. Y al tener una agresividad tan top, chicos, es como si defendiera solito. Yo pensé a priori que esto iba a ser un problema porque iba a causar faltas, porque me iba a causar penaltis. Pero para nada. De verdad que es sensacional. Y en el apartado de carreras largas contra delantero centros, ya sabes, los típicos. Entonces, Peter Cech, no sé, Hume Minzon, Nkunku, Rodrigo, pues alcanzó de una manera bastante sólida. Así que sin duda alguna, chicos, por el precio y por rendimiento, Koulibaly se puede quedar al menos en un top 4 de los mejores defensores centrales que tenemos en el momento. En conclusión, chicos, lo vuelvo a repetir, el SBC de Koulibaly es fantástico. El precio, que es full química por ser footy premium, es sensacional. Es bastante accesible a la hora de estarlo poniendo en un once titular. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si tú ya tienes defensores centrales tan top y tú ya te sientes cómodo y no quieres moverle al tema de la química, hablamos de defensores como De Ligt, como Varane, como Gómez, como Virgil van Dijk metamorfo. He de decir que te los quedes. Si a ti no te gusta que tus jugadores tengan poquita química, mira, no pasa nada. En mi persona, chicos, a mí me gustó más que Varane, a mí me gustó más que De Ligt. Pero has de comenzar comentando, oye, ¿pero por qué pusiste a De Ligt y a Gómez por encima del mismo Koulibaly? Y es fácil, chicos, la explicación. Mira, que Varane, si yo lo sentí un escalón por arriba, la verdad, el rendimiento, a mí no me importaría tanto sacrificar la química para que Koulibaly esté en esa misma posición. Pero de De Ligt y de Gómez, de De Ligt, ¿por qué? Por la química, chicos, porque jugadores de la Bundesliga y más del Bayern Múnich es bastante fácil de darle. Estamos hablando de jugadores top, Davis Level Up, Koretska, igual forma, Level Up, tienes a Neuer, tienes a Kimmich, en fin, tienes demasiados jugadores de la Bundesliga, incluso el mismo Marco Reus, ¿por qué no lo vamos a meter ahí? Además que la nacionalidad le ayuda bastante al ser holandesa. Gómez, ¿por qué no es mejor que Gómez? En el tema del ritmo, chicos, y lo dije demasiado, Gómez es perfecto. Se siente muy rápido en los espacios cortos, pero sobre todo, tiene el sprint perfecto de 99. No hay jugador ni delantero centro que le gane en carrera larga a Gómez. Para mí es top, 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 chicos. ¿Quién está por encima de Gómez? Pues Varane Level Up, su mejor versión. Y el mismo Virgil van Dijk, pero por 155k, chicos, si tú no poses a ninguno de los defensores centrales de que están costando 500k para arriba, De Ligt, Gómez, Varane o Virgil van Dijk, pues sí, pensaría demasiado hacer este mismo Kukulibari y no me importaría tanto la química. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la review de hoy. Espero te hayan gustado los clips. Y de ver el mismo Kulidari, me ayudas muchísimo dejando un like, un comentario, suscribiendo en la parte de abajo, te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Buda y que te bendiga. Adiós, hermano. Chao.